Un éxito más para la ciudad, el hecho de que volvamos a convocar el Rodocampeones en Fuenlabrada por cuarta año consecutivo, en el que se aglutinan más de 50 institutos de toda España. Ya antes hemos dado el salto fuera de las fronteras madrileñas y vienen a presentarnos sus proyectos, unos proyectos vinculados con las nuevas tecnologías, con la robótica y que hablan en todos los ámbitos de la vida. Antes veía algunos proyectos que se han desarrollado por los chicos y las chicas y es que son proyectos aplicados a la vida misma, con lo cual yo creo que es una iniciativa muy importante, muy interesante el hecho de que tengamos 3.000 chicos y chicas en nuestra ciudad hablando, trabajando, en cuanto a la robótica se refiere, en cuanto a las nuevas tecnologías y sobre todo pensando en el futuro, en una ciudad como Fuenlabrada, si juntas jóvenes, chicos y chicas con el futuro, pues creo que están en la mejor ciudad que podrían estar a nivel nacional y por mi parte es una experiencia nuevamente muy gratificante ver cómo desarrollan sus inquietudes, su forma de ver la vida aplicándole las nuevas tecnologías. Es aplicar el ingenio y ver aquellos espacios de la vida que necesitan una aplicación de la robótica o nuevas tecnologías y ellos se ponen manos a la obra y son capaces de generar proyectos muy interesantes y proyectos que realmente son sorprendentes y estoy seguro de que alguno de ellos tendrá futuro en el mercado normal porque resuelven problemas cotidianos y resuelven problemas de la vida misma. Juventud con nuevas tecnologías, con modernidad y con futuro y con Fuenlabrada, pues creo que es la ecuación perfecta.